Imagino, 11 minutos pasaron de las 3 de la tarde y hay un discurso que se hizo viral anoche. Anoche fueron los Martín Fierro del cine. La primera vez que se entregan, hubo homenajes, cine y series, ¿no? Que recibieron algunos de los actores más importantes de la Argentina. Pero el que hizo un discurso en poesía, esto lo digo yo, y realmente muy, muy sustancioso por su contenido, fue Norman Brisky, uno de los actores de más referencia y más queridos de la Argentina, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora. Hola Norman, querido, ¿cómo estás? Ale Berkovich te saluda de Radio Con Vos. ¿Cómo te va, Ale Berkovich? Acá estamos. Me imagino que con muchos comentarios, ¿no? Después de lo que dijiste ayer. Sí, no sé cómo tomarlo porque no estoy acostumbrado por decir algunas cosas que siento que se arme tanta movilización, pero debe ser que hay una economía en nuestra gente decir lo que piensa y cuando uno lo dice entonces lo vuelve como uy, lo estás haciendo, a mí que lo estás haciendo, ¿no? Y ser reconocido por el atrevimiento. Bueno, es para mí lo que tanto conmovió ayer, porque yo te escuchaba, decía que es poesía lo que hiciste. Sí. No sé si coincidís con esa definición. Bueno, porque vos ya sabés que el paso que te sigue es ser poeta, porque todos los días las noticias te van a llevar a la abreviación y te van a llevar a decir cosas en pocas palabras. ¿Qué será una poesía si no en pocas palabras? Hay un tema que abordaste con una sola palabra, que a mí me conmovió especialmente, porque yo, como vos, tengo ancestros judíos. Sí. Y vos dijiste Gaza, 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 hiciste silencios en el medio, lacerantes, y hoy hubo gente que te contestó a eso, que te contestó, si vos vivieras en Israel te matarían los terroristas, gente que se enojó, gente que cargó las tintas, contra algo que, insisto, fue una sola palabra, ¿no? Y por eso digo poesía. Sí. Bueno, también así como nosotros tenemos, por los miedos y por razones de que todavía no sabemos qué hacer para superar un social que parece muy oscuro, a mí me parece inclusive sorprendentemente oscuro, esa economía hace que, diciendo una palabra, aparece lo que bien sabés vos, la multiplicación de imágenes, asociaciones, que están casi prohibidas más que, como vos lo has dicho, porque yo te escuché, tu malestar de ser atacado casi de antisemita. Por eso lo he hecho de ser un poco solidario con un pueblo que hace tanto tiempo que estás juzgado y está enterrado de tanta injusticia. Entonces caracterizan el hecho desde el punto de vista de la oficialidad de estar ligados a Estados Unidos e Israel para poder conseguir, ¿cómo se dice?, inversiones. Y esa política en contra de la otra es muy difícil para mí hacerlo desde un punto de vista como racional. Creo que lo que vos llamás poesía, que no es nada más que un disparador de economías hechas por las frustraciones y todo lo que significa estar en un país que yo la ligué bastante por pensar en el socialismo y pensar en la hermandad y pensar en la igualdad, parece que vamos a ser castigados, pero que Foucault ni Foucault, esto es por ahora verbal y en la calle es represión, o sea, es un momento angustiante en el sentido de que algo que se reitera en la historia argentina con sus martínez de Oz y con los gendarmes y con muchas luchas que hicieron de pronto esperanzar en una forma más hermanada, más linda. Y mirá dónde estamos hoy, ¿no? A mí me sorprende y tal vez por la edad me agarra un coraje de decir lo que no está diciéndose o que se dice de una manera infomata, diría, ¿no? de una información que no tiene el calibre de sentimientos y eso hace que cuando uno está como afectado y tiene el recurso de muchos compañeros que están pensando, che, esto hay que decir, hay que hablar, hay que expresar. Entonces me dio un coraje de que yo nunca había ido a un martín fierro y este es el tercero, digo, che, esta vez hay que ir. Y inspirado, créeme, inspirado por vos en términos de decir, che, yo voy a decir algo sobre lo que me están atacando y voy a decir algo de nuestro cine que está casi involucrándose en la dependencia más descarada. Sí, me parece que fue eso lo que produjo una poesía exaltada. Bueno, gracias, Norman, ante todo por lo que decís, pero la verdad que a mí me parece que los artistas tienen algo por encima del discurso político, por encima del discurso periodístico, que es un acicate a la sociedad que, bueno, no sé, quizás ahí resida parte de la esencia de vivir en sociedad. Cuando un artista levanta la voz y dice, che, paren un poco, miren lo que estamos haciendo, miren lo que está pasando, miren lo que está haciendo la humanidad, los oídos, las orejas se paran de otra manera. Mira, cuando vos escuchás que en las redes o en las calles o incluso en los medios de comunicación, así en la conversación pública, se le dice de vuelta zurdo de mierda al que piensa distinto. ¿Qué retumba de vos de todo ese tiempo que decías, la pasaste mal, por ejemplo, por soñar el socialismo? Bueno, muchas cosas me pasan y casi referidas hasta Shakespeare, ¿no? El cinismo tiene un tamaño incalculable de lo que puede llegar a ser, porque da la impresión de que esa vereda con esos apuntándonos por ahora de una manera como sería política, da la impresión que ese cinismo es la denuncia de que ellos saben lo que está pasando, que esta gente sabe lo que está pasando y sabe lo que está haciendo y está eligiendo, y está eligiendo de una manera muy exótica, porque mienten, pero de una manera que es muy difícil de creer que que no van a ser descubiertos en su alegosa mentira sistemática que los medios en general están dispuestos a reproducir por razones de puro intereses. Israel es una colonia puro interés referido a quien es quien está imponiendo en medio ambiente una fábrica de armas y yo creo que muchos judíos saben esto, lo saben, como nosotros sabemos que qué está pasando, que un 55% de la población está votando por el consumo, por los negros de mierda, entonces nosotros tenemos que no solamente defendernos, porque no es suficiente, es en cada ámbito, como el tuyo, la radio tiene una enorme potencia toda su historia, de poder decir, de lo que está pasando y salir del cinismo que está insertado inclusive en nuestra propia vereda, que es bravo el tema, vos sos un ejemplo, digamos, no me voy a halagar, pero te digo dos cosas, vos cuando hablas, hablas en serio y te preocupás en serio de lo que está pasando y tiene un carácter defensivo y capaz que tu auspicio sea contradictorio, como el mío que tengo que trabajar en el encargado. Claro, claro. Y esa, por ahora, deberíamos reunir y saber qué alternativa tiene esta sociedad para superar esta cosa tan difícil, jodida, peligrosa y que nadie quiere asumir que no sea por rabia. Bueno, contradictorio es todo en el capitalismo, trabajar, pensar, tratar de reflexionar en laburos como el nuestro lo es, pero qué interesante que vuelvan a vos, una y otra vez, producciones de esa industria que vos ayer también ponías en discusión y que tengas ese eco en un escenario que ayer tuvo muchos aplausos y también algunas caras largas. Si te preocupás por las caras largas, estás perdiendo el tiempo. Yo me preocuparía en decir lo que siento, lo que pienso y que trabaje mucho para que se vean las posibilidades alternativas, vitales, que digan que sería en la calle, que sería en el teatro, en el cine. Yo vi el ejemplo de Cantinflas. Sí. Pero Cantinflas es un grande, porque no solamente siempre está con su gente, con su pueblo, con su lenguaje, con su picardía, sino que es inventor de los sindicatos que hicieron que el cine mexicano fuera de la gente. Es increíble lo que... después tendrá las contradicciones que Hollywood se los quiere comer, como nos quiere comer de vez en cuando, pero... No sabía esto, ¿eh? No sabía esa historia, no sabía ese costado de Cantinflas. La verdad que me sorprende, voy a leer sobre él. Pero otra figura que resaltaste fue la Eva Perón. Claro. Que eso también... Es muy difícil decir que Eva, en nuestro Cantinflas, es el inventor del voto de las mujeres, es la inventora del sentimiento de sentir una sociedad más igualitaria. Pero qué raro y qué disonante resulta escuchar un nombre de izquierda reivindicar a Eva Perón. ¿Crees que eso también lo empuja a la época? ¿Que hay otras confluencias a partir justamente del cinismo imperante? Bueno, si empezamos a hablar de esos movimientos sociales, la izquierda tuvo un europeísmo que no facilitó acercarse a movimientos populares, ¿no? Y después se fue, se están avivando, nos estamos avivando, yo creo que se están acercando, nosotros llenos de prejuicios todavía, y eso corre por el hecho de no conversar, de no hablar y no estar juntos en el barrio, me parece. Vos lo has intentado desde el teatro, ¿tenías un grupo? Siempre, siempre, sí, sí, no solamente aquí, porque no soy tan nacionalista, he hecho teatro popular en muchos lados de este planeta. Había un grupo con el que ibas a barrios, ¿no? A barrios obreros, a villas. Claro, todavía hay un grupo que se llama Che Adelita, que está actuando en barrios y en la calle. La última vez que te vi en persona fue en el Puente Pueyrredón, hace un par de años, en el acto del 26 de junio, que hacía un frío, siempre hacía un frío terrible ahí, me acuerdo que tocaban las manos de Filipe y también amigos del programa, y vos apareciste justo antes con una performance, no me acuerdo ahora, pero bueno, ahí fue la última vez que te vi hace un par de años, normal. Bueno, ojalá que nos veamos más seguido y inventemos alguna nueva música. Gracias. Lo de ayer también fue, mirá, ¿lo de la nueva música es por algo que lo decís? No. Ah, está bien, porque viste que hay un candidato que está discutiendo eso con la jefa, que se están matando del peronismo y dijo nueva música. Bueno, sí, que no pongan la letra que después no podemos asumirla, combatiendo el capital, me parece que habría que... ¿Cómo se retoma eso, no? Totalmente, a veces las letras son más de lo que los hechos. Pero, no, te decía, ayer además de poesía, lo que di es interpretación. Cuando hablaste de las inversiones, cuando dijiste hace falta inversión, así como medio como un ejecutivo, ¿le hablabas a alguien en particular? No, no, y sí, bueno, porque no me doy cuenta, pero como yo estoy trabajando en el medio, sé que esto es una entrega en términos de por qué no podríamos hacer tanta peligro como pasó en la historia argentina de los artistas asociados, me acuerdo, de argentinos, artistas asociados. Hubo momentos preciosos en la historia del cine, que no había dependencia, y que no había tíos que te dicen, esto no entra en el mercado. Ahora somos hijos de las plataformas. Pero no hay agua en la pileta, sería como chiste. Norman, gracias, te mando un abrazote. Igualmente, che, chao. Ahí está, Norman Brisky, actorazo, argentino, viral desde anoche por las cosas que dijo, busquen el discurso por ahí, yo no lo paso de vuelta porque lo han pasado mil veces ya durante el día, acá en Pasaron Cosas.